Sony y Microsoft se están alistando para sacar sus nuevas consolas a finales de este año. Y muchos se están preguntando, especialmente en estos días de nulas noticias, ¿cómo es que Nintendo enfrentará esto? Les cuento mi opinión en este nuevo Viernes de Rants. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants. Pero antes, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Hay videos nuevos cada semana. Después del Direct Mini de este pasado lunes, he visto muchos comentarios tanto negativos como solo preocupados sobre el futuro de Nintendo. A Nintendo siempre he pensado que se le exige y se le juzga de una manera muy diferente que a los otros dos dueños de plataformas. Paper Mario de Origami King cumple hoy exactamente una semana de haber salido, pero ya hay gente diciendo que en la consola no hay nada. Y aunque entiendo la preocupación, a mí también me gustaría saber cuáles son sus planes para la segunda mitad de este año, o que nos dijeran cómo los afectó realmente la pandemia, no estoy particularmente preocupado por Switch. Solo es cuestión de tener paciencia y entender que Japón opera de manera muy diferente que el resto del mundo en cuanto a trabajo desde casa se refiere. Y dentro de eso, Nintendo opera de manera muy diferente que otras compañías. Es lo que es. Irnos a ese extremo de que, oh, Nintendo ya no puede contra las otras consolas, ya no tiene nada, es lo que decía, exigirles de una manera que no pasa con otros. Creo que es porque es una compañía muy cercana a nuestras infancias y porque tienen propiedades muy queridas. También creo que hay un aspecto psicológico de pertenencia y de querer que tu compañía vaya ganando, aunque ese es otro tema muy aparte. Pero este video es para hablar de las nuevas consolas y Nintendo Switch. Bajo lo mismo, he visto comentarios de que Nintendo debe sacar todo lo que pueda para contrarrestar, entre comillas, el efecto de la nueva generación. Ya sea lanzar de una vez Metroid o Bayonetta, o sacar un Switch Pro porque si no van a fracasar o algo así. La verdad es que no, no tienen que hacerlo. Deben decirnos qué onda con sus lanzamientos, claro, pero no con el fin de ganarle a Sony y Microsoft. Nintendo Switch sigue vendiendo muchísimo y más y más publishers están poniendo sus juegos en la plataforma. Aunque se han equivocado antes al aferrarse a muchas de sus ideas, como con Wii U, creo que están en un lugar donde entienden mejor al mercado y a quién consume sus productos. A Nintendo ya no le importa la guerra de consolas, lo cual considero un gran acierto. Y a nosotros tampoco debería importarnos, la verdad, porque solo genera divisiones absurdas. Técnicamente, Nintendo Switch es parte de la novena generación, su consola de la octava siendo el Wii U. Pero, de nuevo, a Nintendo no le importa si no se considera así. Honestamente, no creo ni que sigan eso de las generaciones. Siento que lo que les importa a ellos es ofrecer experiencias que no puedes encontrar en otro lado y eso puede ser tan sencillo como con un juego de Mario o Zelda, que no verás en otras consolas, como sus experimentos con Nintendo Labo o hasta con Ring Fit Adventure. Obvio no todos sus productos son para todos, y eso también está bien. Su fortaleza está justamente en ofrecer ese tipo de cosas. La competencia puede enfocarse en esa carrera por poder bruto o gráficos o juegos cinemáticos o lo que quieran, que también está bien, son cosas que también disfruto. Pero de este lado siento que tomaron la decisión correcta al salirse de eso, con sus pros y sus contras. Apresurar el desarrollo de juegos o de su siguiente consola solo porque la competencia ya va a sacar la suya o porque hay gente pidiéndolo en una cámara de eco, no es parte de su camino. Entiendo que estemos decepcionados por no saber, hasta ahorita, qué otros títulos tienen para 2020, pero lo revelarán cuando ellos lo consideran necesario. No lo harán porque se sientan obligados. Siempre hay chistecillos o burlas sobre la manera en que opera Nintendo, pero... La verdad, el que hagan las cosas a su manera es una de las razones por las cuales me gusta tanto seguirlos y jugar sus juegos. Hay decisiones con las cuales no estoy de acuerdo, por supuesto, como su servicio en línea que deja mucho que desear, que Switch no tenga algunas funciones básicas en un aparato en estos años, o hasta esta como sequía de anuncios first party. Hay mucho espacio para mejorar, pero por lo menos para mí, lo bueno opaca lo malo. Dicho todo esto, de nuevo, entiendo las molestias que muchos tienen de que Nintendo no sea igual que Sony o Microsoft, pero creo que si lo fueran, la industria sería muy aburrida. ¿Tú qué piensas de este tema? ¿Estás preocupado por Nintendo? ¿Crees que tienen un plan de acción? ¿Crees que seguirán igual? No olvides dejarme tu comentario abajo. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Si no lo has hecho aún, te invito de nuevo a darle like, compartirlo con tus amigos y, claro, suscribirte. Todo eso ayuda a que más gente descubra mi canal. Me puedes seguir en Instagram, Facebook y Twitter, estoy como Mapache Rants. En estos dos últimos pongo descuentos, avisos de pre-venta y otras cosas de videojuegos, por si eso te interesa. Además, tengo un Patreon por si gustas apoyar mi proyecto y de paso recibir algunos beneficios exclusivos. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias!